Sexto Encuentro Panamericano de Comunicación La tecnología revoluciona los canales, los soportes, los formatos, los géneros, medios y tecnologías se ensamblan en un nuevo ecosistema comunicacional. La sociedad se transforma. Sexto Encuentro Panamericano de Comunicación. Industrias culturales, medios y públicos. Escuela de Ciencias de la Información. Córdoba, República Argentina. El objeto de la comunicación es un objeto que surge desde las prácticas. No es un objeto teórico, es un objeto de intervención profesional. Y por lo tanto está agrupando en su alrededor objetos teóricos de distintas disciplinas. Por eso es que es necesario a efectos de estudiar comunicación también que haya la presencia de insumos de ciencias sociales como sociología, teoría política, semiología, psicología. La comunicación implica una cierta conjunción solo en torno de aquello que interesa a la explicación y la intervención sobre las cuestiones de comunicación social, singularmente. Las mediáticas, si bien no son las únicas, quizás sean hoy las principales desde el punto de vista de la configuración de opinión pública. Así que una comunicología es un estudio sistemático acerca de la comunicación con base científica en que muchos de los aspectos que confluyen no han surgido inicialmente de comunicación, pero están sintetizados en relación a la necesidad y el interés de los estudios sobre comunicación. Hay que rescatar la singularidad de lo comunicación para que los estudiantes pudieran captar, entre otras cosas, pero algunas que se me ocurren importantes, qué aspectos propiamente semiológicos diferencian, por ejemplo, un programa político de derechas de otro de derechas. A ver, entre un periodista de derechas tradicional y uno hiperagresivo, como algunos han aparecido últimamente, qué tipo de efectos diferenciales pueden producir. Es decir, hacer un análisis fino de, diríamos, los aspectos propiamente discursivos y simbólicos presentes en un programa de radio, de televisión. La televisión es hoy el más fuerte de los medios en cuanto a su influencia, sino en cambio en cuanto a la producción de la información, donde no lo es. Y cambio comunicacional monumental que implicó esa especie de planetarización de los mensajes, que fue la satelización y luego toda la televisión cable, que de algún modo la reproduce. Bueno, es impresionante. Y eso ha implicado que la televisión pasó a ser un enorme espacio de composición de lo político, de determinación, no unívoca, pero sí importante, de lo que suceda en el plano de lo político. Por lo tanto, los gobiernos que siempre tuvieron algún área de comunicación pública, hoy dan a esto una mucho mayor importancia, porque precisamente, además, cuando han entrado en colisión con intereses creados, hace un rato, bueno, la reacción de los medios hegemónicos es virulenta. Y por lo tanto, estos gobiernos se ven obligados a establecer políticas que no siempre han sido acertadas, han sido las mejores, pero en todo caso, que a menudo han tenido que operar sobre una especie de vacío de configuración previa, algo así como, bueno, inventemos qué hacemos frente a esta condición de ofensiva mediática antigubernista que se vive. Quizás si me hubieran dicho la idea de que haya una facultad de ciencias de la comunicación, si me lo hubieran dicho hace 20 años o 30, hubiera dicho que no me parecía, porque, bueno, comunicación es una ciencia social entre otras y efectivamente podría muy bien estar dentro de otras disciplinas del rango. Hoy no pienso lo mismo, hoy creo que efectivamente es útil y necesaria una facultad de comunicación. ¿Por qué? Bueno, por el peso relativo que la comunicación ha alcanzado, de hecho, en la sociedad en los últimos años. Por un lado, una preeminencia social, cultural y política enormes, a través de lo que decíamos, la satelización de la televisión, pero también de las redes sociales, que es importantísimo, que ha modificado hábitos de muchísima gente. Y por qué no hablar de los celulares hoy, que ya, bueno, son un instrumento constante para poder estar comunicándose todo el tiempo, mandando mails, grabando, filmando, recibiendo señales de todo tipo. Bueno, es decir, hay un peso de lo comunicacional en la vida cotidiana que hace 30 años era impensable, cuando uno no tenía un teléfono en su bolsillo, eso no existía, el teléfono estaba fijo en un lugar. El cambio que se ha dado, incluso la forma de la subjetividad, es importantísimo. No se debe solo a los medios, pero los medios son una parte importante de los cambios en la subjetividad contemporánea o llamada por algunos, yo también tomo ese nombre, postmoderno. Así que mi impresión es que sí, es muy conveniente, no solo conveniente, es necesaria socialmente hoy una facultad de comunicación porque lo comunicativo ya, en su estudio, no es una disciplina más, sino es un espacio disciplinar que se conjuga sobre uno de los puntos neurálgicos más importantes de la sociedad contemporánea, incluso en el plano de lo que estudian otras disciplinas como es la ciencia política. Así que me parece importantísimo que esto se haga y que se haga con la calidad con que lo pueda hacer una universidad nacional, porque uno escucha por ahí otros rumores de que quieren hacer carreras de este tipo desde lugares bastante sospechosos desde el punto de vista de su calidad institucional. La Universidad Nacional de Córdoba no tiene 400 años en vano.